Tengo que ser muy cuidadosos de esto, desde que nos mantienen... ¡Cucu! ¡Lleva tu arma! ¡Lleva tus manos! ¡Mira cualquier movimiento y lo tiramos! Tienes mucha nerviosidad trasladando a la propiedad de alguien. Te reconozco y a tu hermana, pero ¿quién es eso con vosotros? Nuestro amigo está con la OSS. ¡Hay algo que viene! ¡Excelente, lieutenant! ¡Suscríbete! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, chaval! ¡Realmente está listo! ¡Feliz de primeros y muchas horas! ¡No te esconderías! ¡No te esconderías! ¡No te esconderías! ¡Ostia! ¡Eso se ha molado! Eso ha sido un poco hecho bonito. ¿Qué? ¿No todo bien? ¿Le debemos algo a los gilipollas estos? Oh, que tiraco, chaval Oh, oh, aléjate Oh, 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 oh ¡Vamos! Ok, me creemos. ¡Vaya, si no habéis hecho un cagao! ¿Para no fijarse? Pon tu hogar. ¡Hola, mi mujer! ¡Me llamo Chavi Godina! Es... ...es... ...a... ...a... ...Leader. ¡Hola, mi mujer! ¡Oh, ¿dónde están los? ¡Ah! ¡No! ¡Cras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a hacer? ¡Oh, ¡cras! ¡Vamos! ¡Halo! Erika... ...on down size... ...eh... 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 Estoy cargando cajas, no le estoy dando cuenta. y.... ...en drecho de mi piel... ...je... ...je... ¡croque! de la base una granada por favor joder que no tengo munición coño necesito ponerme algo guten日 many fraud battle to count alo 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 por ahora esta me esta haciendo mas caso que la otra eh aunque vaya vestida de espantaja bonjour no, era nada casi murimos el siguiente paso es el biblioteca de marcel es una cita hola, mira eso es un bombero germano un hanker 111 parece que la RAF tiene un pedazo de la parte de Inglaterra un detalle para nosotros ¡Pero no! Tenemos un problema más grande que eso. Estuve en la zona de otros civiles. Déjame terminarlo. El alcalde de los noches ha empezado a hacer cortes, así que me enviaron a przyjadar aquí. Ellos deberían asegurarse cuando se ponen en la guerra. ¡Suscríbete! No tengo nada que hacer. Todos saben quién soy. Soy la chica que conoce a todos los locales. Así que, soy la chica que conoce el mercado negro. Soy la chica que obtiene los comandantes, sus chocolates, su vino, incluso sus perfumes famosos para sus mujeres. Y a veces sus maestras. Así que, soy su favorita. Y Emi, aquí, es... Voy a mantener a todos fuera del barco mientras encuentras la bomba de Marcelo. Debería estar arriba, en su laboratorio secreto. ¡Venga, lieutenant! El tiempo es de la esencia. Y le voy a llevar una manzana. Con esto seguro que le impresiono. Manzana y llave. Qué mujer se puede resistir a esto. Una manzana... Y si me la rechaza es que no me quiere. Pero si la coge es que sí me quiere. Rubia. Rubia. No me sé. No me sé. Rubia. Eh. Que es una manzana. Le dejo aquí la manzana, ¿vale? De mi para ti. De mi para ti. Que tiro tengo desde aquí, ¿eh? Bueno, con la bomba seguramente la voy a enamorar. Hola, Juliet. ¡Se ha cummido la manzana! ¡Uh, uh, uh, uh! Hola. Perdona. Toma. Gracias. Aquí tiene una de las bienes. Un regalo precioso. La noche de Figaro. Volvemos a la guberta de Gestapo. ¡Oh Figaro! ¡Oh sol mío! . ¿Para qué? ¡Oy! ¡Hombre, hay compañía! ¡Oh! ¡Se ha ido sin mí! ¡Tanto no me quiero! ¿Por dónde salgo, hostia? ¿Por allí? ¡Vale! ¡Argonzado! ¡Argonzado! ¡Joder! ¡Muy hijo de! ¡Vamos! ¡¿Que?! ¡Golata! ¡Hola señora! ¡Golata! Fierta La comunista ¡Los hombres! ¡Solata, Juliet! ¡Y ahora tengo una invitación de la LLH! ¡Ah! ¡Qué otro día en el destino! ¡Cómo estás! lo que ven ahora. Cuartel General de la Gertz... Dios mío del amor hermoso. No me hagan mucho caso. Hostia. Venga. Adiós. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Nos tenemos que volver a la biblioteca! ¡Aquí estás! ¡Va con mi hermana! ¡Aquí! Y que ese Waffen... Ese es... ¡Cuidado! ¡Julieta! Vale Pues menos más que... ¡Por aquí! ¡Hostia! ¡Pobrete! ¡Anda! ¡Yes! ¡Muchas cosas que tirar! A ver, mi fuerza te... ¡No sé! ¡Vamos! Yo estoy listo va a llegar el español ¡YES! ¡Hermana me ha dado el porco! ¡Hostia! Mendoin siempre estaba tan preocupada por mí. Y ella es la que se ha disparado. ¡Feliz nazis! ¡No tan rápido! ¡¿Quién viene a encontrarte?! ¡Vamos! ¡Vamos con él! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Uff! ¡Aquí! ¡Ah, no! ¡Qué susto me ha dado el juego, hostia! ¡Aquí! 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 ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No hay cosas! ¡Hasta luego Juliette! ¡Hasta luego Juliette! ¡No puedo explicarlo! ¡Tenía ganas de hacerlo! ¡Lo siento! ¡Bravo! ¡No lo hagas! Aunque tiene pinta de que no va a llegar a casarse conmigo. Bueno, esto es bastante desafortunado. No puedo explicarlo. Te envié una cabeza para asegurar que la resistencia fue cierta. Y en vez de que vengo a este mes. Y ahora, la lista que hemos pasado meses compilando... ...está destruido. Deberíamos empezar a disparar a la gente... ¡No! 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 ¡Excuseme! ¡Para ella! ¡Para ella! ¡No! ¡Equielos acómplices! ¡Dame! ¿Quién son las futuras unitas? ¡No! 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 ¡Ela era inocente! ¿La conocía? Yo no. A mí me da igual. La van a matar. La tengo que salvar. ¿Dónde está Juliette? Que te lo explique el nazi. ¿Dónde está mi hermana? Grupa suya. Yo le había dicho que no lo hiciera. Es un hijo de puta. La vamos a salvar. Yo... Este no. Yo a este... A este le metí así. Ahí... ¡Pam! Y se termina la historia. Su pretendiente, yo. Lo voy a hacer yo. 가� partir de ahí. Tienes que hacer. La historia. El tronco. El tronco. Tienes que hacer. La historia.